¡Adiós! Adiós, mi dulce recuerdo, te vas, compañera mía. Te llevas todo lo nuestro y yo me quedo pensando en los momentos vividos. Y a Dios te digo temblando, temblando como una hoja que se muere en el otoño. Como un invierno de frío porque se fue el amor mío. Adiós, mi dulce recuerdo, te vas, compañera mía. Y a Dios te digo temblando, temblando como una hoja que se muere en el otoño. Como un invierno de frío porque se fue el amor mío.